El cáncer de próstata es un problema de salud pública muy frecuente. Todos los hombres después de los 40 años, está recomendado que acudan con su urólogo. El cáncer de próstata es el cáncer de tipo sólido, más frecuente en hombres de más de 40 años. Desafortunadamente, el cáncer de próstata no da síntomas. Eso lo hace más difícil de diagnosticarse, más difícil que los hombres vayan al urólogo, sobre todo por el tabú de la exploración dígito-rectal. El cáncer de próstata tiene algunos factores de riesgo. Los factores de riesgo más frecuentes son la herencia. Si tus padres o tus hermanos, tu padre o tu hermano tuvieron cáncer de próstata, esto te da más probabilidades de que tú lo presentes. Están algunos factores genéticos, algunos genes que están asociados con el cáncer de próstata. Otros factores ambientales son la obesidad, son también la promiscuidad sexual. También hay algunos factores que se cree que tienen que ver con el pronóstico, como el tabaquismo. El tabaquismo no provoca per se cáncer de próstata, pero definitivamente da un peor pronóstico los fumadores que los no fumadores que tienen cáncer de próstata. Definitivamente, la edad es el factor de riesgo más determinante. Conforme envejecemos, aumentan las probabilidades que tengamos cáncer de próstata. En cuanto a la detección temprana, existen estudios de sangre, el más popular y que ha salvado muchas vidas, pero a la vez ha dado un poco de sobrediagnóstico, es el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una sustancia que libera la próstata, la cual puedes revisar en un estudio muy sencillo de sangre y muy económico que se realizan en todas las ciudades. El antígeno prostático específico va en varios parámetros. Va de 0 a 4, que es el parámetro más popular. Abajo de 4 se considera normal. Entre 4 y 10 se considera el área gris, es decir, sospechoso, hay que indagar más. Más de 10, muy sugestivo de cáncer de próstata. Más de 20, incluso sugestivo de cáncer de próstata y posibles metástasis. El antígeno prostático es determinante para que tu urologo pueda hacer un abordaje. Sin embargo, no es el diagnóstico definitivo de cáncer de próstata. Es una herramienta más. Acudir con tu urologo permite que el urologo vea todas las cuestiones de tu historia clínica, tu historia familiar, incluso poder revisarte. En cuanto a los tratamientos disponibles. Si en tu caso te diagnostican cáncer de próstata, ¿cuáles son los tratamientos disponibles? Existen tratamientos quirúrgicos en caso que de verdad tu cáncer esté localizado. Hay varios parámetros, hay varios estadios del cáncer. No es lo mismo un estadio de bajo riesgo que uno de alto riesgo. Todo depende mucho de algunas cuestiones como el antígeno prostático, sea hay metástasis o no. Algunos estudios de imagen como lo de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata o incluso la tomografía contrastada. Más recientemente se ha metido el PET scan. El PET scan también ha sido otro herramienta que se ha utilizado mucho en la oncología. Sin embargo, el urologo va a dictar y el oncólogo también van a dictar cuáles son los estudios que requieres. Los tratamientos disponibles dependen mucho de lo que indique tu urologo. Puede ir desde una prostatectomía radical, la cual puede ser abierta, laparoscópica o incluso robótica. O incluso pueden decidirse por una radiación. La radiación también puede resolver el problema. Sin embargo, no todos son candidatos a la radiación. Lo mejor es que tú sigas las indicaciones de tu especialista. Y si todavía no tienes cáncer de próstata y ya tienes más de 40 años, te recomiendo fuertemente que acudas con tu urologo. Para más información, dale a la campanita, sigue mis demás videos de YouTube, suscríbete al canal. Muchísimas gracias.